Hola amigos, ¿cómo me les va? Bienvenidos al Tribunal de los Búhos, este fin de semana pues se filtraron muchas fotos del set de la película de Andy Muschietti, The Flash, y pudimos apreciar a Michael Keaton y Sasha Calle en los roles para los cuales fueron seleccionados. Con Keaton tenemos claro su rol, sin embargo, con la Supergirl de Sasha existen muchas hipótesis y pues vamos a analizar algunas de ellas. Pero antes suscríbete al canal, dale like y comparte, recuerda también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y sin más preámbulos, ¡empezamos! ¿Quieres adquirir los mejores mangas y cómics? Pues solo los vas a encontrar en el Comic Club de Guayaquil. Historias en español e inglés de las distintas casas editoriales, solo el Comic Club de Guayaquil te los puede ofrecer, así que búscalos en Facebook y adquiere cualquiera de ellos. Pues bien, vamos a dar inicio con la fotografía de Michael Keaton, sabemos bien que su Batman será el que se repetirá para la película The Flash, ya que en la fotografía lo podemos apreciar ya con sus respectivas canas y una apariencia lo cual ya puso el hype por lo alto, al compararlo con el Bruce Wayne de Batman Beyond o Batman del futuro como se lo llamó acá en Latinoamérica. Se rumora que las escenas de Keaton serán muy pocas y que quizás esta fotografía sea de las escenas finales, habrá que esperar a que haya un comunicado oficial pues que garantice esto. Pero aquí se viene el mar de hipótesis, Sasha Calle, como diría mi buen amigo de Charlie Mustaine, a quien podemos apreciar en esta innecesaria sexy foto de archivo, pues es la que más destacó este fin de semana. Bueno, existen hasta videos donde hacen las pruebas con arnés para las respectivas escenas de vuelo. De igual forma pudimos ver su traje y es justo este traje el que tiene a las redes especulando cual Supergirl es. Y pues aquí voy a desmenuzar esas opciones de especulación y quisiera me digan en los comentarios pues cual creen ustedes que es. Y empezamos. Lara Ken, hija de Kal-El y Diana de Temes Kira de Tierra 31, hija la cual Clark decide alejarla de su crianza ya que no deseaba que ella esté en el ojo del mundo y bajo la sombra de su padre. Sin embargo, en determinado momento ha estado junto a su padre en historias como las de Dark Knight Returns, donde su herencia amazona tiene mucho más peso en ella, pero a la vez con la inmensa curiosidad de saber más de aquel dios llamado Superman. Si tenemos en cuenta que dentro del universo cinematográfico de DC fue adaptado en variante la historia de Frank Miller, habría sentido detener a esta versión de Supergirl. Sin embargo, hasta ahora no se ha mostrado ningún vínculo emocional entre Clark y Diana Prince, a menos que hayan tenido una aventura que ni el mismo Snyder supo. En fin, esa es la primera opción. Laurel Kent, la Superwoman de Tierra 11, sin embargo, ella tiene también una versión dentro del grupo de la Legión de Superhéroes. Esta versión tiempo después resultó ser falsa, ya que era un Manhunter con apariencia de mujer. Actualmente, ella es el equivalente a Superman de Tierra 1 en un mundo donde las mujeres son quienes predominan. Esta versión también tendría peso, ya que recordemos que Flash se va a mover entre distintas tierras, y pues Tierra 11 podría ser una de ellas. ¿Qué opinan ustedes? Sir L, la Supergirl manipulada genéticamente por Brainiac. Una humana llamada Mia, es el huésped del ADN kriptoniano con el cual se le inserta recuerdos falsos y le hace creer que es hija de Kal-El. Si en planes de Snyder estaba presentarnos a Brainiac, este hubiese sido un guiño importante dentro de todas las historias, pero ya todos sabemos que no será así. Kara Kent, quien estuvo a punto de ser esposa de Bruce Wayne Jr., tiene un hermano el cual no tiene poderes, ya que fue expuesto a la kriptonita dorada mientras estaba en el vientre de su madre. Este hermano pues tiene por nombre Joel. Sin embargo, Kara decide convertirse en Supergirl a espaldas de su hermano para que este no sintiera celos. Algo similar a lo que estamos viendo en Superman and Lois, pero bueno. Esta supergirl estaría muy lejos de ser la que interpretará a Sasha Calle, pero quería que, de todas formas, la conociera. En redes también está anhelando que sea hija del Superman de Christopher Reeve, pero esto sería completamente imposible ya que el Superman de Brandon Rowe es parte de la continuidad del de Reeve y efectivamente tiene un hijo con Lois, así que sería imposible que esta supergirl sea descendiente de ese Superman, a menos que con temas de inclusión podrían sorprender con un cambio no esperado por parte del público. De todas formas, me gusta que existan estas especulaciones, ya que permiten dar a conocer un poco más del mito y personajes de Superman. Y eso enriquece pues el conocimiento geek de muchos. Y bueno queridos búhos, me gustaría saber su opinión y cuál creen ustedes que es la supergirl de Sasha Calle. Recuerda suscríbete al canal, dale like, comparte. Y este fue tu amigo Mr. DC y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.